Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con dos invitados muy importantes y muy conocidos. Vamos a empezar con las mujeres primero, entonces Karen, cuéntanos un poco tú qué haces. Bueno, hola a todos, un gusto estar compartiendo esta invitación, este espacio con ustedes. Yo soy Karen Ruiz, gerente de producto para Motorola Colombia. ¡Fantástico! Y ahora vamos con Alexander, a ti te hemos visto varias veces en TechCetera. Recuérdanos dónde estás y qué haces. Hola Felipe, pues un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Alexander Rojas, yo soy la persona encargada de desarrollo de negocios para MediaTek en Colombia, Centroamérica y Caribe. Y bueno, de nuevo, un gusto estar con ustedes y saludarlos. Bueno, Alexander, hoy estamos aquí precisamente porque queremos hablar de otro miembro de la familia Helio, y que además está enfocado en gaming. Se trata del Helio E37. Cuéntanos un poco qué diferencias tiene versus los otros miembros de esta prestigiosa familia. Mira, pues justamente la familia Helio G de MediaTek viene de la palabra G, que es gaming. Eso es lo que representa justamente esta serie. Y el G37 justamente representa esa evolución que hemos tenido en el desarrollo de diferentes soluciones. Entonces, lo que hace este G37 es que ya incorpora la versión 2.0 de nuestro Hyper Engine. Y lo que va a permitir es que incorporamos diferentes funciones. La primera es todo el tema de inteligencia artificial, que ya la vamos utilizando en apartados de cámara y algunos otros temas de procesamiento. Pero lo más importante es que ahora este apartado de inteligencia artificial, que es su procesador APU, lo que permite es que tengamos motores inteligentes en el teléfono. Esto lo que va a permitir es que cuando estamos en una experiencia de juego, se garantiza que siempre tengamos una conectividad garantizada al 100%. Es decir, independiente de que estemos en red 4G, Wi-Fi o la red que estamos utilizando, siempre estaremos conectados. Y segundo, que todo el tema de recursos del teléfono, es decir, el CPU, el GPU, todo lo que maneja la parte gráfica, garantice que estamos utilizando el mejor performance sin afectar en ningún caso la batería. Y por último, el tema de respuesta en pantalla, que también con un motor inteligente, logra que la respuesta sea muy rápida y dinámica. Alexander, viendo las especificaciones, me encontré con algo que no entendí muy bien, y es Hyper Engine 2.0 Lite. ¿Ese apellido Lite, qué implica? Mira, ese apellido Lite significa que tú tienes la posibilidad de hacer diferentes tipos de configuraciones. Algo que hemos aprendido con la tecnología de juegos Hyper Engine es que hay muchos tipos de usuarios. Y cuando tenemos muchos tipos de usuarios, algunos prefieren hacer diferentes tipos de personalizaciones de su nivel de juego. Es decir, por ejemplo, ajustar los números de frame rate que puedes tener, o sacar al máximo el provecho de algunos apartados, como por ejemplo la respuesta táctica. Lo que logramos nosotros con esta versión Lite, es que justamente tengamos ese nivel de personalización. Lo que va a permitir es que, aunque tengamos la tecnología, el jugador va a tener la opción de ajustar diferentes parámetros y a sus gustos. Entonces, al final del día, no es una tecnología impositiva, sino es algo que se puede llegar a manejar. Bueno, y algo que todos nos preguntan es, ¿con tanto poder no gastar a mucha batería? Porque ustedes saben que cuando un smartphone se queda sin batería, pues empieza a ser como un ladrillo. Y es muy buena pregunta. Justo toda la parte que tenemos con varios temas. Primero, tenemos una tecnología de 12 nanómetros. Esto simplemente se refleja en que vamos a tener una mayor eficiencia energética, menos consumo, primer elemento que ayuda. Segundo elemento, todo lo que mencioné de inteligencia artificial. El teléfono incluye un modo que permite justamente monitorear redes y de esta manera ahorrar en consumo. Y tercero, lo que permite hacer a nivel de motor de desempeño. Es decir, que básicamente la unión del CPU, la GPU y el procesador de inteligencia artificial permite que el consumo de la batería sea bastante bajo y tengamos un uso bastante prolongado de todo el tema de consumo y batería en general. Bueno, y ahora que ya hemos hablado de lo que hay por dentro, vale la pena que Karen nos hable un poco de lo que hay por fuera, ¿no? Que es lo que realmente el usuario ve, lo que lo cautiva y demás. Entonces, estamos hablando de un móvil muy nuevo, ¿no, Karen? Sí, bueno, este hace parte de nuestra nueva generación de familia G y aquí hay un pilar importantísimo que se ha trabajado desde Motorola y es el diseño. Hemos renovado todo lo que es la imagen de esta familia G, incluyendo este Moto G22. Entonces, hemos utilizado materiales distintos a los que utilizábamos anteriormente, estamos hablando de polímero de acrilato, que es un material mucho más resistente, mucho más durable y que también en cuanto a lucanfilo, el aspecto del teléfono, pues nos da una imagen mucho más aspiracional, mucho más premium, hablando de este segmento, ¿no?, que es medio de entrada. Entonces, este es uno de los pilares, toda esa renovación de diseño, lector de huella ubicado en la parte lateral también, para tener un aspecto mucho más distinguido, más elegante. Y, por supuesto, aprovechando toda esa plataforma de MediaTek que nos da esa robustez, pues tenemos también funcionalidades sobresalientes en cuanto a pantalla. Estamos hablando de una pantalla de 90 Hz de frecuencia de actualización, que creo que va genial con eso que mencionaba Alexander, y es la parte de gaming, ¿no? Si es un procesador que está tan bien optimizado para el juego, qué mejor que acompañarlo con esa tasa de refresco desde la pantalla, precisamente para tener una experiencia, pues mucho más fluida cuando se esté jugando. Entonces, aprovechamos muy bien esa parte. Además que es una pantalla grande, ¿no? 6.5 pulgadas ultra amplia, o sea, parece una gama un poco más alta. Sí, es una pantalla con buena proporción, precisamente para garantizar esa experiencia de juego. También hemos hecho un trabajo muy minucioso en disminuir esos marcos laterales también para aprovechar al máximo ese espacio frontal en pantalla. Y qué mejor también de hablar de ese sistema de cámara, ¿no? Estamos hablando de un sistema de cuatro lentes, lente principal de 50 megapíxeles, por supuesto tenemos esos otros tres lentes con funcionalidades pues muy particulares o específicas, es decir, que van a poder hacer uso del lente especial Macro Vision, si se quieren acercar a tomar una foto muy de cerca, o esos primerísimos planos muy extremos de comida, de insectos, de plantas. También tiene gran angular de 118 grados, si quieren también plasmar pues de pronto una visual más amplia, de pronto de un paisaje urbano quizás, entonces van a poder usar ese gran angular. Y por supuesto el modo retrato que viene también con ese lente especial para efectos de profundidad, entonces tenemos pues una cámara bastante versátil en este nuevo Moto G22. Karen, en la vista frontal hay algo que realmente cautiva y sobre todo a las nuevas generaciones. Y es que hablamos de capacidades bastante grandes, de hecho en la publicidad ustedes dicen increíbles a nivel de selfie, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, justo sabemos que la selfie pues es hoy en día uno de los aspectos pues que el usuario busca, que demanda con mayor calidad, ¿no? Precisamente porque pues en redes sociales se utiliza mucho la selfie, inclusive pues se le da efectos de fondo difuminado a la selfie o bueno, otro tipo de aspectos. Entonces nosotros con este Moto G22 hemos logrado incluir una cámara selfie pues de 16 megapíxeles, que también es uno de los puntos diferenciales, ¿no? Si vamos un poco a lo que ofrece la industria en este punto, van a ver que casi siempre está alrededor de los 8 o 13 megapíxeles. Nosotros quisimos irnos un escalón un poco más arriba precisamente pues sufriendo esa necesidad que vemos creciente del usuario en este segmento en cuanto a las fotos en la cámara frontal. Bueno, yo he estado viendo el móvil y me parece supremamente bonito que ustedes han hecho un trabajo muy grande para reducir los marcos, pero también veo que prácticamente lo pusieron a hacer ejercicio porque está muy esbelto. ¿Cómo me metieron ahí 5.000 miliamperios en la batería? O sea, ya sabemos que MediaTek está haciendo lo suyo a nivel de manejo energético, pero ustedes metieron 5.000 miliamperios. O sea, cuéntame un poco más qué es lo que esperan que haga el usuario con tanta energía. Bueno, creo que siempre nos hemos destacado por dar ese plus, ¿no? Porque las baterías que incluimos en nuestra familia GSEAM pues de bastante capacidad que nos permitan siempre más de un día de uso completo o de autonomía en una sola carga. Y G22 pues no podía ser la excepción. Hemos hecho ese trabajo muy juicioso. Si ves es un equipo muy compacto que todo lo que son los laterales, la curvatura muy definida, muy compacta. Y precisamente, pues gracias a ese trabajo también minucioso que ya nos comentó Alexander, que sabemos que el procesador pues ocupa menos espacio, pues podemos también ahí poder aprovechar de mejor manera todos los componentes en cámara y demás. Y eso nos da esa gavilla o esa oportunidad de tener una batería de 5.000 miliamperios precisamente para que el usuario pues no sienta que le hace falta más batería cuando está en su día a día. Sabemos que día a día los usuarios tienen cada vez más demanda de gestión de aplicaciones, agendas, llamadas. Entonces, importantísimo que un equipo nos brinde lo que necesitamos de batería. Bueno, hace unos años era realmente impensable tener un móvil de gama media de entrada para jugar, ¿cierto? Pero dado que Alexander en un principio nos habló de Helio, ¿qué? O sea, de gaming. Cuéntenos un poco hasta dónde puedo llevar este móvil. Es una muy buena pregunta, Felipe. Yo creo que justo está diseñado para soportar los juegos más comunes que hay en el mercado, desde PUBG, todas las aplicaciones y juegos que están realmente demandados más en el mercado. Y hasta dónde puedo llegar. Justamente lo que permite es que, no sé si sabías, pero la mayoría de juegos están desarrollados para correr a 90 Hz, que es lo que justamente soporta este teléfono. En el 99% de los casos, la mayoría de los juegos corren a esta velocidad, así que no vas a tener problema de compatibilidad con ningún tipo de juego. Y justo nos permite eso, versatilidad para cada uno de los juegos. Entonces, vas a tener la posibilidad de utilizar los más populares y vas a tener también la posibilidad, como decía, con la versión Lite, de ajustar ciertos parámetros. Muchos usuarios quieren sacar un poquito más de provecho del equipo con ciertos ajustes que se pueden hacer en el equipo. Esto lo van a poder hacer a través del Moto G22 y el GILIO G37. Y lo que va a permitir es que su compatibilidad total, es decir, que no se sienta ningún usuario limitado, que algún título no se pueda soportar. Y con esta pantalla de refresco de 90 Hz, pues van a permitir que el nivel de experiencia sea bastante bueno, como les decía, complementado con un motor de inteligencia artificial que se encarga de que la respuesta táctil sea muy adecuada y que permita que justamente se tenga un muy buen nivel de experiencia cuando se juegue. Bueno, corríjanme si estoy errado, pero anteriormente cuando uno hablaba de un móvil de esta gama, estaba sacrificando de todo, desde el diseño hasta el bolsillo, porque era tan pesado que a veces no caía o terminaba descociéndolo. Pero en este caso, cuéntenle a los usuarios quién básicamente está en ese perfil, porque yo lo veo que puede estar básicamente en el bolsillo, en la maleta, en el bolso de casi cualquier usuario. Pero entonces, ¿a quién está enfocado? Bueno, desde Motorola buscamos llegar a esos usuarios que, por ejemplo, están en la universidad y demandan mucho uso, entonces también hay que tener un presupuesto de pronto un poco más ajustado, entonces pueden estar pensando en pasar de un smartphone gama low entry a un media, por ejemplo. Esto es uno de los usuarios que vemos. Otro es posiblemente también esas personas que empiezan o quieren cambiarse a su primer smartphone o smart device, que tienen un teléfono inteligente y antes de pronto no tenían sino esa posibilidad de tener un teléfono muy básico que les permitiera llamar mensajes de texto y demás, que aquí pueden dar ese salto a tener un equipo que les brinde esa calidad en cuanto a juego, en cuanto a capacidad de batería, con un muy buen diseño y, por supuesto, dado que está enfocado, pues en diseño también vemos ahí ese segmento joven, muy partícipe, dado el refresh de diseño que estamos haciendo en la familia Gen, entonces esperamos que esas nuevas generaciones, centenias, por ejemplo, pues capte la atención de esas nuevas generaciones dado el diseño renovado que tenemos en este Moto G22. Indudablemente, los colores, el diseño está muy bonito, pero hagamos un pequeño recorderis, Karen, nosotros, los que ya básicamente están en esa población de riesgo por el COVID, hemos visto muchas versiones del Moto G, pero algo que desde hace un tiempo para acá ha llegado al mercado es que ya no es Moto G1, 2, 3, sino que vamos como de 10 en 10, pero ahora además ya le han añadido otros dígitos más, cuéntanos un poco entonces cómo sabemos cuál es la versión más actual de cada uno. Bueno, hace un par de años, diría dos años, un año y medio, hicimos todo un lanzamiento de nueva estrategia de naming, el objetivo con esa nueva estrategia es que el usuario precisamente pudiera entender de una manera más fácil, más sencilla, las prestaciones del teléfono según el nombre, un poco, entonces nos fuimos con esta estrategia más minimal, minimalista, y justo, como bien mencionas, está cada uno de los tipos de familia acompañado de un número absoluto, entonces entre mayor sea el número, mayor serán las especificaciones asociadas a ese teléfono, entonces tenemos por ejemplo, en la base de la familia G, el Moto G22, que es uno de los nuevos lanzamientos, y seguramente pues vamos a ver adicional otros lanzamientos, pero si nos basamos un poco de los lanzamientos recientes, pues también lanzamos Moto G51, Moto G71, entonces a medida que ese número va creciendo, las especificaciones también van creciendo con el teléfono, entonces por ahora la estrategia es de Moto G más el número absoluto, vamos a ver de pronto en otras familias una estrategia diferencial, y aquí de pronto no me voy a adelantar mucho, pero es posible que en familia Edge, como hemos estado viendo, pues se venga acompañado de otro prefijo que haga alusión pues a otro tipo de características del teléfono, pero eso será más que todo enfocado en familia Edge, pero familia G sigue conservando esa estética de nombre, y es Moto G acompañado de un número absoluto, no va a tener pues prefijos adicionales. Listo, y para los amantes de las especificaciones, aquí seguramente Alexander nos va a decir, vamos a tener nuevamente en el mercado la familia Helio y Dimensity, no vamos a tener novedades o que nos puedas contar a nivel de otras familias de chipsets. En realidad no, creo que MediaTek mantiene una estrategia en lo que tenemos tanto de 4G como de 5G, nuestra familia 4G se mantiene como Helio, y nuestra familia 5G va a ser Dimensity totalmente, entonces no tenemos más familias que vayan a salir, tenemos otro tipo de familia pero para otro tipo de tecnologías, por ejemplo, para televisiones, para Wi-Fi, tenemos Pentonic para televisión, tenemos Philogic para Wi-Fi, donde ya viene Wi-Fi 7, son otro tipo de familias para otro tipo de tecnologías, pero para smartphones específicamente nos mantenemos con Helio en su serie G que es de gaming y Dimensity con las más avanzadas que ya llegamos hasta 4 nanómetros y hemos tenido el Dimensity 9000+, que es el último release que tuvimos al mercado recientemente, pero creo que este Helio G37 que nos toca hoy justo es esa combinación de poder que necesitamos en 4G de procesamiento y aunque hemos hablado muchísimo hoy del tema de gaming, no significa que sea un producto o un chipset únicamente para gaming, también lo podemos utilizar en otros apartados como por ejemplo cuando estamos utilizando redes sociales, streaming, todo este poder de cómputo no únicamente se utiliza en gaming, se utiliza en otros apartados y partiendo de este G37, pues llegamos a tener esta familia muy completa entre Helio y Dimensity. Entonces Alexander, como dicen en la blogósfera, si sirve para jugar, sirve prácticamente para todo. Exactamente, si puede tener tan buen desempeño jugando, pues imagínate lo que puede hacer por ejemplo en una videoconferencia donde pasas de una red 4G a Wi-Fi y mantienes la conexión sin interrupciones o estás utilizando un sistema de streaming que te da horas y horas de reproducción aumentando la calidad de la imagen y sin sacrificar la batería, muchas funciones que al final del día son complementarias del gaming pero que puedo utilizar en el día de hoy. Perfecto, les agradezco a ustedes dos por su tiempo y por compartir como siempre todo ese conocimiento con la audiencia de Tecetra. Gracias Felipe. Mil gracias Felipe y Alexander por este espacio y por la invitación más que encantada.